Cari Saldaña se encuentra allá. ¿Cómo estás, Cari? Adelante. Martín, buenas tardes. Completamente destruido ha quedado el segundo nivel de una discoteca en San Juan del Urigancho, la discoteca Miraflores. ¿Qué ha sucedido exactamente a las seis de la mañana? Parte de un muro, una pared del séptimo piso de una construcción en la que se vienen trabajando, cayó hacia este segundo nivel que se encuentra al costado. Este techo de la discoteca es de calamina, la infraestructura de las paredes de Triplay y ha cedido fácilmente al peso del cemento y el ladrillo que ha caído sobre este segundo nivel. Afortunadamente no hay registro de heridos porque no había ni personal trabajando ni gente en esta discoteca, ya que hasta las tres de la mañana se permite justamente ese tipo de actividades. Sin embargo, lo que ha llamado la atención aquí, Martín, es que la edificación que justamente ha caído sobre esta discoteca de siete pisos no tiene licencia de construcción. Se ha construido siete pisos en San Juan del Urigancho sin, digamos, tener la fiscalización debida porque tiene justamente diversos problemas. Incluso el equipo que trabajaba aquí no cuenta con los equipos de seguridad. En estos momentos estamos observando, Martín, cómo, por ejemplo, están en carretillas retirando cemento, ladrillos que ha inundado. Hay que decirlo porque las fotografías que justamente también estamos mostrando en imágenes se puede ver que el segundo nivel ha quedado prácticamente inundado de cemento y ladrillo. La policía ha acercado parte de la zona, estamos exactamente en la avenida Los Jardines, cuadra 3, y está impidiendo que los vecinos trasladen por esta zona. ¿Qué es lo que sucede? Existe el riesgo de que la pared continúe cayendo. Así es. Es que se ha caído la mitad de esta pared, pero hay otra mitad que está ahí flotando. Y justamente lo que nos han informado personal de la municipalidad es que esta infraestructura de siete pisos procederá en los próximos 15 días a ser totalmente demolido. Los dueños hasta el momento, Martín, no han dado la cara y los que justamente son los propietarios de la discoteca tampoco, pero están bastante preocupados justamente de lo que significa también esta infraestructura. Vamos a tratar de conversar justamente con uno de los voceros de la municipalidad para que nos brinde información. Bueno, a ver, está atendiendo otras consultas Martín, pero vamos a seguir, digamos, describiendo el cómo se continúa trabajando. En imágenes, el cemento y el ladrillo en carretillas siendo retirados en baldes porque ha sido tal la caída de esta pared que ha dejado todos estos restos en la discoteca. Hasta el momento no hay, digamos, nadie que nos brinde información de los propietarios tanto de la discoteca como de esta infraestructura de siete pisos que, repetimos, sorprende. Como se ha construido siete pisos sin licencia en una calle totalmente comercial, abierta y que evidentemente pudo haber sido un riesgo para las personas que se encontraban en esta discoteca. Afortunadamente no ha caído esta pared alrededor de la una, dos de la mañana, que es justamente la hora en la que las personas se encuentran bailando, disfrutando, pues, en la noche en este sector. Ya han colocado incluso los stickers para hablar justamente de la paralización de esta obra. Ahora sí conversamos, señor John Mendoza, bienvenido a Latina Noticias. Lo que decíamos hace unos instantes, nos sorprende cómo una infraestructura de siete pisos se ha podido construir sin licencia. Asimismo, como le comentaba, ¿no?, a la periodista anterior, es un procedimiento sancionador que ha sido iniciado en abril, ¿no?, a lo cual se ha constatado que la edificación no cuenta con una licencia. Pero hay un procedimiento sancionador que se ha venido ejecutando contra este propietario. Esta persona haciendo caso omiso a este tipo de actividades ha seguido ejecutando y los daños, ¿no?, a terceros, como es su vecino colindante, ¿no?, ha sido afectado. Por lo cual se ha iniciado un nuevo procedimiento contra la vida del cuerpo y la salud, contra los daños materiales que ha afectado, ¿no? La primera multa, por no contar con una licencia de edificación. ¿Qué mes fue esta primera multa? En abril, ¿no? En abril. Y según vemos las fotografías, esta edificación tenía un segundo piso. De abril a septiembre han construido otros cinco más. Así es. Como le comento, nosotros estamos partiendo de un procedimiento sancionador que ya está siendo efectivo, ¿no?, pero esta persona haciendo un caso omiso ha de nuevo, ¿no?, ha ejecutado su obra. Ha continuado. ¿Y no hay otros mecanismos para evitar justamente que se continúe, digamos, construyendo pese a no tener una licencia? Así mismo se va a hacer un sostenimiento más estricto contra este administrado, ¿no?, para que no ejecute de nuevo su obra y pase a demolición, ¿no?, las partes que ha seguido construyendo. Ahora, es importante justamente esta última pregunta porque, digamos, estamos en una zona de sismo, ¿no?, y estamos, digamos, con 270 años de silencio sísmico. Pero edificaciones como esta se construyen en otros lugares de San Juan del Urigancho sin autorización, sin licencia y son un riesgo para los vecinos. Insisto, ¿no hay mecanismos para frenar una obra para evitar que sigan construyendo pese a no tener los permisos? Nuestro alcalde Jesús Maldonado está haciendo un trabajo exhaustivo en el distrito de San Juan del Urigancho. Cabe mencionar que en anteriores gestiones no ha habido un control de fiscalización. Es por ello que se está contando con defensa civil, con el área de la sugerencia de obras privadas y públicas, para que seamos más sensatos y sonifiquemos dónde se están encontrando estas edificaciones irregulares. Muy bien. Punto importante, ¿qué es lo que va a proceder ahora con esta edificación de siete pisos? Un sostenimiento para que no se ejecute la construcción y una demolición que se va a hacer efectuada en 15 días. ¿Ya han tratado ustedes de comunicarse con los propietarios? ¿Hay alguna respuesta? No hay ninguna respuesta, no han querido dar una declaración. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Sí, Martín, te escucho. Sí, bueno, la municipalidad puede determinar tras su proceso sancionador que se demuela el edificio, pero probablemente recurra el propietario al Poder Judicial y le entreguen una cautelar, como sabemos, en nuestro país se expenden las cautelares como quien entrega volantes en la calle, ¿no? Y tal vez, judicializado este asunto, no pueda tocarse la estructura en años. No sé si la municipalidad está tomando ello en cuenta, porque puede determinar demolición, pero de ahí hasta que la misma se ejecute, la verdad que hay un trecho bastante largo. Importante pregunta. Sí, justamente desde el estudio nos hacen la consulta de que, claro, el propietario de esta edificación podría poner una medida cautelar y frenar esta demolición, pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Porque vemos que las paredes están totalmente vulnerables a caer. Sí, como le comentaba, por iniciativa propia, los mismos albañiles están deteniendo la parte y llevando a uno de los lados el material de construcción que está sobresalido. Ya no se encuentra ningún tipo de ejecución de actividad. Eso es también por mencionar. Ok, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en este punto. Muchas gracias a la municipalidad, pero afortunadamente hay que recalcar, no hay ninguna persona herida, pero si esta caída hubiera sido a la una, dos de la mañana, cuando había gente en esta discoteca, otra sería la historia. Así es, Martín, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de edificaciones. Siete pisos sin licencia construyéndose aquí en San Juan de Lurigancho. Contigo en Estudios. Gracias, Cari. Y bueno, y tú haces un pedido también que es muy válido, y es que la municipalidad de San Juan de Miraflores, como cualquier, perdón, la municipalidad debe poner un ojo más atento a las obras que se construyen sin licencia alguna. Acá no hablamos de un segundo piso de triple E, ¿no? Estamos hablando de un edificio de siete pisos que se ha construido, por lo que escuché, entre abril y septiembre. Al menos cinco de esos siete, entre abril y septiembre. En una calle comercial. No diré que avista y pacience las autoridades, porque parece que no vieron, pero debieron haberlo hecho, porque para algo hay un equipo de fiscalización y ya la tecnología, como drones, y hay que hacer recorridos constantes por el distrito del que uno es responsable, para saber si es que se están levantando construcciones de esta naturaleza. Es cierto que había un proceso sancionador desde abril, pero desde que se inició este proceso, y probablemente el mismo llegó con una orden de paralización de obras, pues ya imaginarás qué cosa hizo el propietario de este inmueble con esa orden, ¿no? Porque continuó construyendo cinco pisos más. Y ahora probablemente lo lleva al Poder Judicial y ahí se mantenga paralizada la obra, sí, ahora, pero sin poder demolerse hasta quién sabe cuándo. Y destaco que es, no sé si milagro es la palabra, pero ha sido igual una fortuna, que no haya caído este trozo de pared a la medianoche o a la una de la mañana cuando la discoteca, cinco pisos más abajo, estaba funcionando. Porque pudo haber pasado lo mismo, pero con ese segundo piso de la discoteca lleno de gente. Y ahí estaríamos hablando de otro tipo de noticias. Gracias nuevamente, Karim.